¿Vale? Entonces hay dos patas. Una pata es el conocimiento y la otra pata es la devoción. Entonces, ¿qué es la devoción? La devoción, pues, tiene que ver con la épica, ¿no? En este sentido. Porque es como que es una devoción hacia algo que es más grande que nosotros, ¿no? Tiene que ver con, pues eso, hay muchas palabras, ¿no? Postrarse ante algo, como... Como he leído tanto de esto en inglés, las palabras en español no me salen. Como puede ser alabar, puede ser... Puede ser hacer una inclinación, ¿no? Como a bow, ¿no? Ante algo. Pues eso es la devoción. Entonces. Se dice en los sutras que en este océano de... En este océano de maya, ¿no? Este océano de maya hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay delfines, hay tiburones, hay peligros, hay placeres, hay de todo, ¿no? Y en este océano de maya hay una joya, que si la encuentras, puede hacer que todos tus problemas desaparezcan, ¿vale? Es la joya de la devoción. ¿Vale? Porque en este océano de maya incluso el placer luego tiene consecuencias, ¿sabes? O sea, incluso cuando vas buscando placeres objetivos, ¿sabes? Como físicos o sensoriales, siempre tiene consecuencias, ¿no? Entonces hay que buscar una cosa que no sea, que no pertenezca a maya, ¿vale? Que no sea una cosa de desconsumir objetos o tal, hay que buscar otra cosa, ¿no? Y dicen los tantras que esa joya es la devoción, ¿vale? Pero claro, ¿la devoción a qué? ¿Devoción a Shiva? Devoción al creador de todo lo que es. O sea, devoción a lo que está haciendo con nuestras células y comuniquen unas con otras en este tiempo. Devoción a lo que está creando todo esto en tiempo real. Esa es la devoción, ¿vale? Todos los himnos de Onamashibaya es lo que dicen, ¿vale? Me postro ante ti, te saludo. ¿Cuál es el problema de la devoción? Que en Occidente, en Occidente, claro, como tenemos un ego sobredimensionado, nos cuesta mucho el tema de la devoción. Y como está muy asociado al cristianismo, pues no lo vemos bien. Pero hoy vamos a atender el verdadero significado de la devoción. Y a vosotros, o sea, a cualquiera de vosotros que os toque eso, o sea, que os toque lo que voy a hablar en esta conferencia, de verdad, que eso va a servir para toda vuestra vida. Entonces, claro, encontramos que maya, para los shibaitas, maya es la tierra, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? La tierra, los árboles, el mundo diferenciado, ¿no? Para nosotros esto no es una ilusión. ¿Vale? No es una ilusión, no es algo de escapar, sino que maya es svatantriashakti, lo que llaman. O sea, maya no es otra cosa que el néctar de la consciencia universal. Pasando en tiempo real, en este momento. ¿Vale? Es la voluntad independiente de la consciencia. Claro, tú fijaos esto que movida, ¿eh? Esa voluntad no es tan independiente. Porque Shiva, al final de esta conferencia, alguno de vosotros vais a sentir lo que es la gracia, ¿vale? De Shiva, alguno de vosotros. O sea, Shiva no es absolutamente independiente. Porque Shiva da, Shiva regala la gracia a aquellos que son devotos. Entonces, no es tan independiente. Es independiente en todo, menos en que si tú, de alguna manera, eres devoto de Shiva, Shiva te va a devolver. ¿Vale? Pero todo maya es la consciencia independiente de Shiva. ¿Vale? 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 ¿Vale?